Sería muy bueno preguntarle Vamos a tener ya prácticamente con nuestro amigo Ernesto el chamaco Almaraz El anuncio para la siguiente pelea de esta noche Estamos y caballeros continuamos con esta velada boxística Vamos a la siguiente pelea de la noche en Coliseo Boxing Club Ingresando al cuadrilátero de Hermosillo Sonora Cristian Sánchez Cristian Sánchez Y ahora damas y caballeros entrando al cuadrilátero de Hermosillo Sonora José Chema Hernández Y ahora damas y caballeros entrando al cuadrilátero de Hermosillo Sonora Vamos y caballeros continuamos con esta velada boxística La siguiente pelea es presentada por Grupo Fibi y Yupi.com Presentando a los tres jueces de esta pelea Bartolomé Ortiz, Martín Canizales y Vitorio García Zamudio El referee para esta pelea el señor Octaviano López Vamos y caballeros esta pelea está pactada a cuatro asaltos en la categoría de los Super Welters Primero en la esquina azul con pantaloncillo en color azul y negro A un peso oficial de 70 kilos 500 gramos Récord profesional Dos victorias, cinco derrotas, un empate y una ganada por la vía del knockout De Hermosillo Sonora De Hermosillo Sonora Cristian Sánchez Su rival en la esquina roja con pantaloncillo en color negro y dorado A un peso oficial de 71 kilos Récord profesional Ocho victorias, no tiene derrotas Y cuatro ganadas por la vía del knockout De Hermosillo Sonora José Chema Hernández Ya saben señores, quiero una pelea limpia Mucho cuidado con las cabezas Golpes bajos y golpes de la nuca Cuando entra en la inclisa mi señal se separan sin tirar golpes señores Suerte que vean el mejor, vámonos Allá están las indicaciones del tercero en la superficie El referee Octaviano López Porque vamos a ver esta gran función de voz a cuatro round En peso super welter Por ahí en el pantaloncillo de Cristian Sánchez Tiene un apellidazo de Alcurnia López Eso, así es, obrosa el round Número uno, grandes esquinas están enfrentando Pedro Navarro en la esquina roja Calixto en la esquina azul Inmediatamente entran al centro del cuadrilátero Aquí entran un poquito más cautelosos los dos A ver que trae uno del otro Un poquito más decidido el Chema Que está luciendo un pantaloncillo negro Con vivos oro Muy, muy bonito Muy bonito, muy bonito El short que trae el Chema El Chema Hernández Y vemos que está lanzando ya los primeros golpes Ese ya largo de poder Que está conectando el Chema Pero que sé que la estrategia En este caso de Cristian Sánchez Es muy clara, ¿no? Suelta y quítate, ¿no? Suelta y mueve ¡Oh! Sí, porque el Chema es en ese momento Como acabamos de ver Muy peligroso, ¿no? El momento de meter las combinaciones Así es, ahí vemos una derecha Por parte de Cristian Sánchez El Chema también hace lo propio Y sí, lo comentas bien Están cautelosos Mandando esos golpes largos, ¿no? Que el Chema está empujando con todo el cuerpo ¡Oh! Dicen por ahí que en este peso Ya los golpes huelen Huelen en todos, ¿no? Sin embargo, aquí la verdad que pegan Bastante, bastante fuerte Trata de seguir las indicaciones Que creo que le dieron En este caso a Cristian Sánchez Suelta en combinaciones Se quita inmediatamente Para no ser un centro ¡Oh! Franco, pero ahí está el Chema, ¿no? Determinado siempre Buscando de manera prácticamente frontal A su rival Con esa, a sabiéndase que tiene En sus puños gran poder Totalmente llevando el ritmo de la pelea El Chema Hernández yendo hacia enfrente Llevando a su rival Yo creo que intenta llevarlo a las cuerdas Porque sabe que ahí es donde le conviene El Chema Hernández Vemos, hemos visto en otras peleas Que es donde saca la mejor parte Sí, totalmente de acuerdo contigo, Hugo Ahí está, de nueva cuenta Manteniendo la defensa Sin embargo, en cualquier momento Que se descuida El Chema entra con golpes Prácticamente ahorita De manera en recto Ha tirado muy pocos volados En este momento de lo que ya va De un minuto De dos minutos De este primer round Apenas, inmediatamente atacando Tratando de ver Cómo quitarse la andanada pequeña En pequeñas combinaciones Que está tirando aún El Chema Hernández Sí, bastante intermitente Está el ataque de Cristian Sánchez Él no está tirando muchos golpes Simplemente está esperando Está recibiendo Yendo hacia atrás Y pues así Así a ver No se ganan los rounds No, tienes Como que dices Estoy estudiando por dónde Pero por dónde quitártelo No, de encima Porque tienes que buscar La manera de quitar Y soltar Al momento de quitar O que tu contraataque Se note ¿No? Así es Uy, uy, uy Los dos se conectan El Chema Golpea con la mano derecha Y recibe también Un golpe por parte De Cristian Sánchez Sí, totalmente de acuerdo Fíjate que el Chema Tiene muy bien su defensa Arribita Del mentón Sin embargo Cuando regresa No inmediatamente Coloca esos puños Y por ahí entró Y lo sorprendió Sánchez En un momentito De ahí de norte Va contra las cuerdas Y sacó dos o tres golpes Que sorprendieron el Chema Ahí hubo una pequeña confusión Por parte de Sánchez Se va de la esquina El Chema Hernández Y vemos ahí El Chema está bajando Un poco las manos Me extraña Él siempre tiene una defensa Con las manos arriba Pero está siendo conectado Por parte de Cristian Por esos pequeños errores Pues que son básicos No son básicos Hay que subir las manos Lo hizo bien Cristian Sánchez Al final Pero yo creo que No le alcanza El Chema Puso Todo el ritmo De la pelea Toda la pelea A excepción De los últimos 10 segundos Totalmente de acuerdo Con lo que acabas de decir De hecho fue un golpe bueno El que entró de parte De Cristian Sánchez Sobre la humanidad De Chema Y parece que el que fue afectado Fue porque se fue a la esquina contraria ¿No? De este Pero bueno Ahí está Ahorita Así por parte de la pelea Cuando sucede eso Y cuando sucede eso El juez Es el que determina Si el golpe Contó o no Totalmente de acuerdo Ahora cuidado con esos detallitos También ¿Por qué? Porque es una distracción Del boxeador ¿Sí? Se distrae Y ahí te resulta ¿No? De nueva cuenta Ya el contragolpe Vuelve a entrar Cristian Sánchez Dándole alguna advertencia A el Chema Hernández El Chema tiene que cuidar su defensa Al momento de soltar No irse tan libre Sobre el golpeo ¿Sabes qué? Creo que se le está dificultando Al Chema Que lo lleva contra las cuerdas Sin embargo Sin contundencia todavía O sin golpes nítidos ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que está pasando? La guardia contraria Se le está complicando Fíjate que sí Y eso Extrañamente sucede Cuando un boxeador Puede que no tenga La mejor técnica Pero tú estás acostumbrado A tus sparring Con una buena técnica O un boxeo fino Y te encuentras un boxeador así Y se te hace difícil Sí, sí Porque las guardias Son guardias contrarias Entonces como que De repente Al soltar su jab Y al soltar su recto De derecha En este caso El Chema Se le complica Y llega con el codo Oye No con el codo Con el antebrazo Pues a golpear Y no Y los golpes No son nítidos Hasta este momento Del Chema Y está recibiendo Castigo también A pesar de que Sánchez Tira pocos golpes Le está entrando Esa derecha Y entre castigo Porque de alguna manera Si ha descuidado Al momento Pero ahí lo toma Contra los cuerdos Trata de liquidarlo De manera inmediata Sabiendo que tiene Mucho Pues obviamente Power en sus puños Pero cuidado No porque Precisamente Al momento de entrar Ahí donde lo ha tomado Y el mismo se estrella El Chema Con los puños Que manda Cristian Sánchez Aguanta bastante bien Pero Mira siempre se quita Para el mismo lado Eso lo debe ver El Chema Lo debe ver La esquina Siempre hace lo mismo Hay que hacer una cinta O tirar una combinación Con OPEC Y lo va a agarrar Y lo va a conectar A Sánchez Hay que hacer cosas diferentes Si porque Bien lo dices Al final de cuentas No convertirte en un blanco Si Predecible Porque aunque te muevas Y no te quedas en el mismo lugar Estás moviendo hacia el mismo sitio Ahí lo vuelve a tomar Trata de ir Mira ahí lo tenía Como para ir con un par de combinaciones más Y se quedó como que estacionado Fíjate que veo Fuera de ritmo Al Chema Me sorprende Me sorprende Pero bueno Pasa Pasan los boxeadores A lo mejor no está agarrando bien La distancia O no no sé Algo debe estar pasando aquí con el Chema El entrenador debe de entrar Debe de dar las explicaciones Debe de dar las palabras también Para pues entrar En razón al Chema Porque lo veo Lo veo un poquito desordenado Si A mi me llamó mucho la atención Esto que te estoy comentando Que sucedió prácticamente En los últimos 10 segundos del round Se pudo ir Sobre Determinado sobre él Sin embargo Como que quedó Con ese Golpe de derecha Prácticamente volado Como que se atoró Con el golpe No llegó al destino final Pero no tampoco Fue el sabanazo Pues no Puede ser Que haya sentido Un poco la pegada De Sánchez Está evitando esos golpes Porque Sánchez Es cuando conecta Cuando recibe Uno, dos, tres Y saca ese volado De mano derecha Que ha conectado al Chema Puede ser Que por eso No continuó Con la combinación de golpes Le recordamos Que esta pelea Está cuatro round Ya sonó Para el round Número tres Pues al centro Del cuadrilátero El Chema Como que le llamaron Un poquito la atención Ahí buscando El upper Sobre todo Ahí ya lo buscó Ahí lo está buscando Precisamente Al momento de entrar Y que trata de buscar Ese contratoque En este caso Y lo vuelve a golpear Ahí Lo toma Al contraataque Es ya La estrategia Que tiene Christian Sánchez Es sorprenderlo De esa manera Así es Y le está funcionando Él está funcionando Pocos golpes Pero se está conectando Christian únicamente Se agacha Hacia la derecha Y saca Estos volados Por arriba del hombro Y está conectando Al Chema Si yo sigo En la misma tónica Creo que se le está Complicando La guardia De El peleador En este caso Y sigue Intentándolo Se aferran A soltar Los mejores golpes Parece ser Que está sacando La mejor parte El Chema Sin embargo Trata de amarrarse Lo vuelve a tomar Van al centro Del cuadrilátero Los dos Están tirando Metralla Pero pues parece ser Que el Chema Saca la mejor parte Sin embargo Sigue siendo Muy peligroso Christian Sánchez Busca con el upper Lo toma En la zona hepática Ahí con un volado Pasa muy cerquita Del mentón del Chema Por parte De Christian Sánchez Los dos Siguen al centro Del cuadrilátero El que tenga Más condición Físicoatlética Será Aquel que se lleve Este round Seguramente Porque los dos Están tirando golpes Con una pelea Descontrolada Por parte de Sánchez Pero efectiva Efectiva Porque está conectando Se le está dificultando Al Chema No sabe qué hacer Con esos movimientos Que presenta Sánchez Y pues bueno Hay que presionar Con ese surazo En cortito Lo manda A la lona Fue un golpe Muy cortito Con ese izquierdo Parece ser Que no se levanta Le están poniendo El tercero En la superficie Con todo De protección Y dice que no Se acabó Al final de cuentas El Chema Saca esos golpes De poder Ese surazo Que va al mentón Y lo manda A la lona Así es Dijo Cristian Sánchez Yo de aquí No me levanto Temprano A mi casa Y el Chema Hernández Gana Gana Se anota El cuarto Knockout A su récord Si la verdad Es que Cristian Sánchez Hizo la pelea Trató de meter En la estrategia Al Chema Le estuvo funcionando En algún momento De la pelea Pero al final de cuentas El Chema ajustó Y sabíamos Que esto podía terminar Así como terminó Así es Le resultó Al Chema Las indicaciones Seguramente De la esquina Su entrenador Pedro Navarro Supongo que le dijo Ve Presiona Lanza esa mano Izquierda Porque se está agachando Del lado derecho Y es exactamente Lo que sucede Conectan a Sánchez Y vámonos Se acaba la pelea Vamos con el anuncio Oficial Damas y caballeros Tenemos el tiempo Oficial Presentado por Grupo Fibi Y Yuppi Punto com Al primer minuto Con 57 segundos Del tercer asalto Victoria Por Knockout Efectivo Para Chema El revan De Ahora Ahora son siete Las victorias Ya para José Chema Hernández Cuatro Por la vía Del cloroformo Así es Tenía el 50% Ganadas por la vía Del knockout De ese porcentaje Se va hacia arriba Y pues muchas felicidades Para Chema Hernández Y todo su equipo Totalmente de acuerdo Muchísimas gracias A la gente que se sigue Reportando con nosotros Macedonio Amaya Dice salud Muy buen evento Fernando Manchanchi Macha Machachia ¿Verdad? Algo así Eso decía Manchina Con todo Mi Chema Dice por acá Así es Pues dejen Dejen su comentario A quienes están apoyando En esta transmisión Si son de otro país Dejen la banderita También para comentarlo Y tener interacción Con ustedes Estar platicando Porque el boxeo A ver El boxeo nos une Así es La verdad que estamos Muy contentos Transmitiendo Desde Hermosillo Sonora Acá en este hermoso Gimnasio Que es Coliseo Boxing Club Esta gran velada Boxística En donde los protagonistas En Oscar Ortega De Hermosillo Sonora Marco Gallito Monteros Es el rival De Naco Sari De Naco Sari De García Sonora La verdad que estamos Muy contentos Aquí para la gente Que nos quiera ubicar Estoy con mi compañero Pues Hugo Macías Abel López Un servidor Muchísimas gracias A toda la gente Esta familia boxística Que se está uniendo En esta transmisión A través de boxeo Con Diego Soto Tenemos Ya hemos tenido Tres peleas De una alta calidad Así es Y nos espera lo mejor A Coestelar A cargo de Marcos J Y por supuesto La Estelar Oscar Ortega Si usted quiere Tener interacción Con nosotros Dejarnos un comentario Platicar con ustedes Por supuesto La transmisión Déjenlo ahí Boxeo con Diego Soto O en la página Golpes de Poder Así es Hay que comunicarse Con nosotros Síganos Quien es su boxeador preferido De donde nos está Viendo y escuchando Muchísimas gracias Porque eso retroalimenta Porque eso retroalimenta También el trabajo De nosotros Por favor Comuníquese con nosotros Porque sabemos Que este bonito deporte Que es el boxeo Nos une Y sobre todo Pues somos mucho apasionados Sobre todo Lo que pasa En el mundo Del cuadriláctero Y el mundo Del pugilismo Muchas muchas gracias Por estar en contacto Les recuerdo Que ya tuvimos La tercera función profesional Esta noche Vamos por La pelea Coestelar Prácticamente Ya estamos A unos cuantos minutos De tener Esta pelea Coestelar Marco Cota De Empalme Sonora Empalme Sonora Gente viene a la mente Inmediatamente Cuando hablamos De Empalme Sonora Mi estimado Hugo Grandes campeones Por ahí El que